Espectáculo para todo el Perú, Producciones Andina Con sus máximas figuras, con sus máximas estrellas Y aquí, Chachi Dolores Escucha esta canción, escucha esta alegría Y aquí esta canción es para ti, con cariño y amor Chachi Chachi Dolores Y el cuerpo se pone de pie A través de esta música Y escúchalo, ¡jueganse! Cuando me he colpado de tu mundo Casi, casi pierdo la vida mentirosa Música Era algo raro de creerlo Música Hasta cuando te vi a casar Música Así se canta Música 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 Ya llegaron los amigos de Huerta, Ayacucho, ahí está Francisca, Marta, María, Daniel, Cirillo, como bailan Chiquita, 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 chiquita Las cantinas y los licores, soy testigo de mi vida Por Rapida y las cantinas, pasan ni la poesía Hoy tocamos cantinas, esta noche es nuestra noche chiquita, linda Como quemas, noches calientes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos más me necesito? Otra parte es la lumbra Sorpresa se te da la vida La vida te da sorpresa No te equivoques La vida no te va a crecer Sorpresa tiene la visión Por eso, mi talud Alumbra a mi derrota Estoy queriendo Estoy amando Pero lo que pasa Me sobrará Estoy orgullosa Y ahora Arriba, arriba, arriba la mano Chiquita Balsa Eso sí Así se baila Y para las irvanas, irvanas, irvanas Ese está chiquita ¡Woo! ¡Graciasito, chiquita! ¡Guantito! Por Círicamarca ¡Hay orgullo! ¿Quién te dijo que me amaras? ¿Quién te dijo que me quedas? Es como florita, me gusta ser Y me deja la verdad a tu guardar ¿Quién te dijo que me quedas? ¿Quién te dijo que me amaras? No me doy nada 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 Arriba, baby Clarice Juliana Por punto, caro Sí, si estás escuchando bien Es Brocio Mendoza En el arpa Escucha Y no te equivoques Así toca la revelación de un mil César César Cuma ¡Qué rico bajo! ¡Qué rico bajo! Ahí ¡Antonio! ¡Juny! ¡Grandes amigos! ¡Cuma baila! Para los amigos de Radio Star Este flaco García El papá del color Hermosas canciones para ti Con cariño y amor Chas y dolores Para Producciones Andina